Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con María Vigorra, supervisora de producción de ITV Ice Makers, que nos va a explicar cuáles son los secretos del éxito en la planificación y en la supervisión de los diferentes gaps de producción. Así que, bueno, buenos días, María. Hola, buenos días. Comentar inicialmente que en la fábrica de ITV contamos con unas 15 secciones, entre las que se encuentran chapas, cuadros eléctricos, la zona de pruebas, empalajes, entre otras. Y todas ellas cuentan con un equipo que se encarga de la supervisión de estos gaps, que se encargan de la planificación de los diferentes trabajos y de asegurarse de que cuentan con los recursos suficientes para desarrollar correctamente su trabajo. Así que, bueno, no es una labor menor, sino que es una tarea bastante importante que María ahora nos va a contar en más detalle. Así que, nada, ya para empezar, María, la primera pregunta que te lanzo es cuéntanos de qué se encarga realmente un supervisor de producción. Vale, pues en este caso un supervisor de producción se encarga de gestionar el equipo para garantizar que las máquinas, en este caso, salgan y luego la producción salga de otros componentes y la calidad solicitada por el cliente se consiga mediante una planificación previa. ¿Cómo conseguimos esta planificación? Pues con los sistemas de software con los que contamos y con la mano de obra y toda la producción que tenemos, toda la gente que está trabajando con nosotros, tanto en departamentos en oficina como los propios operarios, pues a través del LES y LALA, que son estos sistemas de software que tenemos, conseguimos la máxima eficiencia y calidad, claro, reduciendo costes y evitando los desperdicios. Y en esto es más o menos lo que consiste, lo que hace el supervisor de producción. Luego entramos más en la idea, no creo. Vale, perfecto. ¿Y por qué consideras que es importante esta figura o por qué es tan necesaria en una fábrica? Pues es necesaria porque aparte de garantizar una buena planificación, que es muy importante, y la supervisión de la gente que trabaja con nosotros, creo que somos el nexo entre los departamentos y el cliente. Ellos nos indican, somos como los hermanos mayores, nos indican lo que tenemos que producir el cliente y los directores los objetivos a seguir y somos el hermano mayor, digamos, de la gente que trabaja con nosotros, a la que tenemos al cargo. Por si lo hacen mal, pues tenemos que indicarles, resolver sus incidencias, ayudarles en todo para conseguir la fabricación de las máquinas y un producto acabado con las garantías y una excelencia exigida por nosotros mismos y por el cliente. Una duda que tengo, porque es muy importante, pero también tendrá ciertas complicaciones o ciertos riesgos. ¿Cuál es lo más difícil de gestionar? Bueno, lo que es difícil de gestionar a lo mejor son los entrevistos, a veces contar con el material. También al final gestionar el personal. El personal puede fallar o puede tener algún problema, entonces tenemos como que replanificar en algunos momentos ciertas cosas. Pero bueno, eso yo creo que es lo más difícil, un poco lidiar con el día a día, que a veces hay urgencias o problemas que no están previstos, pero bueno, que mediante la planificación y el compañerismo que tenemos aquí, y que también ITVS somos una familia grande, pues lo solucionamos. Muy bien. Y entonces, bueno, ¿cuál es tu trabajo en tu día a día? ¿Tú llegas por la mañana y qué es lo que haces? Vale, pues bueno, lo primero cuando llego, aparte de revisar, digamos, que el personal que tenemos al cargo esté en la fábrica y todo en orden, pues bueno, los planificamos, ¿vale?, en función de la carga de producción. También con ellos revisamos eso, que cumplen con la disciplina, que cumplen con la seguridad, que los EPIs está todo en orden. Digamos, lo que es la gestión del personal es lo primero. Vale, luego ya, digamos, más hacia adelante de lo que es el turno o lo que es el día a día, pues revisamos los indicadores y las incidencias que, como os he comentado antes, aparecen en estos sistemas software que tenemos que se han incorporado con la mejora continua, como son el ADA, como son el LEST, ¿vale? Y luego, claro, aparte de eso, nuestro día a día también tenemos reuniones donde trasladamos estas incidencias, el método Lean, o sea, reuniones para mejorar, para los tiempos estándar mejorarlos y, bueno, un poco, pues siempre mejorar el producto, ¿vale? En eso también nos meten, digamos, a producción para la parte cuando ya está diseñado, cuando ya se ha creado todo, digamos, en otros departamentos. Porque una de las tareas más importantes también es gestionar los diferentes equipos de cada una de las secciones, ¿no?, que llamáis gaps. Exacto. ¿Cómo lo organizáis? Vale, bueno, yo en mi caso, vale, llevo como dos tipos de gaps, que son, llevo unas secciones que son como los premontajes y llevo las cadenas finales, ¿vale? Aunque son equipos igual, se gestiona a lo mejor de diferente forma, ¿vale? Yo en las secciones sí que es verdad que la polivalencia de los operarios tengo que organizarles por tareas, digamos, los diferentes premontajes, valorando, pues eso, esa polivalencia del operario, ¿no? Un poco planificando para cada persona lo que a lo mejor es mejor o más eficiente, ¿vale? Y también procurando una polivalencia entre toda la sección, que eso va con formación, con procesos de mejora continuada. Y luego en las cadenas finales, es verdad que va por puestos de trabajo, las máquinas tienen un tiempo estándar que se estudia mediante, que se ha grabado, se ha puesto en sistema, y ahí, digamos, trabajamos más con ellos, con sus incidencias, porque pueden surgir más incidencias, y un poco supervisando más, ¿vale? O sea, es más supervisar que la máquina frigorífica sale bien, revisando con la prueba o el test si ha salido alguna duda para llevarla hacia adelante, o sea, pasos atrás para que no se vuelva a repetir, a lo mejor, ese problema o mejorar esa máquina, ¿vale? Son como dos formas de organizar. Están las secciones, que es más, digamos, al operario en concreto, y las cadenas se planifican o se organizan como en grupo, ¿vale? Lo de la polivalencia que comentabas de los operarios, es que uno mismo tiene que poder estar en diferentes puestos, ¿o cómo lo gestionáis esto? Bueno, la polivalencia, al final va por funciones y también por montaje de tipos de artículos, ¿vale? Tanto tipos de artículos como de premontajes, como tipos de artículos de máquinas, ¿vale? Y también por puestos de trabajo. Estamos intentando que en la empresa, aparte de controlar perfectamente el puesto de trabajo y la función que están haciendo y la máquina que están haciendo, cada vez, pues bueno, sean capaces también de aprender y favorecemos un poco que sepan hacer otros puestos de trabajo para nosotros también ganar en polivalencia. Y luego ellos en su equipo, ¿cómo trabajan dentro de cada gap? Vale, pues dentro de cada gap, bueno, en cadenas y en las secciones, ¿vale? Ellos tienen su top de cinco minutos en la que, uno, nos reportan a los supervisores las incidencias tanto a través del sistema como en persona, ¿vale? Para, digamos, uno, tener administradas todas esas incidencias o todas esas cosas que nos quieren indicar y luego también trabajan con indicadores, ¿vale? O sea, tenemos tanto indicadores de calidad como indicadores, digamos, de producción, ¿no? De rendimiento y disponibilidad que nosotros les trasladamos a ellos para seguir mejorando, ¿vale? Entonces, un poco ellos trabajan por puestos y por tipo de artículos fabricando eso, nos trasladan, digamos, los problemas que tienen y nosotros, digamos, cogemos esa información para devolvérsela a ellos con resolución por parte de los departamentos si es necesaria y con mejoras. ¿Y de qué modo le trasladáis esta información? O sea, ¿cómo son conscientes los trabajadores de que los aportes que están haciendo realmente están siendo escuchados, digamos? Vale. Pues puede ser de una forma genérica mediante el sistema de ADA, ¿vale? Es decir, queremos comunicarles algo y lo queremos generar, o sea, queremos que sean conscientes que en todas las máquinas que fabrican de ese tipo lo tienen que saber, entonces ponemos o imágenes o ponemos observaciones para que ellos ya lo tengan en cuenta cada vez que fabrican ese artículo y luego cuando son cosas que tenemos que comentar con ellos o es un tema de disciplina o es un tema de EPIS o es un tema de ayuda o mejora, lo comentamos directamente con ellos, ¿vale? O sea, al final les hacemos un seguimiento, si es una incidencia de calidad el departamento de calidad nos ayuda, si a lo mejor también es una ayuda por parte de oficina técnica, también ellos están encima con ellos, revisan las máquinas con ellos, entonces, bueno, es como lo que nos habéis indicado que no estaba bien o que podríais mejorar, lo gestionamos o en las reuniones o de una forma rápida y enseguida se lo devolvemos al día siguiente, pues eso, mediante el software que tenemos que es el AdWallless o directamente, pues eso, de palabra estando allí con ellos y viendo a ver que podemos mejorar. Muy bien, una duda, porque has mencionado en varias ocasiones lo del software AdWallless, no sé si puedes explicar brevemente para los que nos escuchen que sepan lo que es. Vale, bueno, en principio el AdWall está más dirigido a la planificación de la producción, al sistema de faltas para controlar el material que tenemos, el stock, el inventario, digamos, una forma más productiva de saber qué máquinas y qué pedidos tenemos que hacer y qué cantidad de material tenemos que solicitar y los indicadores de rendimiento y disponibilidad aparecen ahí, ¿vale? O sea, es un seguimiento más productivo y el AdWallless, digamos, es la herramienta de mejora continua que hemos introducido hace poco para que también los operarios puedan indicarnos esas incidencias, nosotros podamos trasladarles esas incidencias y que poco a poco ahí también queremos meter el sistema de calidad para que todo fluya mejor, entonces, bueno, es una herramienta en desarrollo que creo que, pues bueno, poco a poco le daremos también más utilidades. Muy bien, y bueno, ya estamos terminando, preguntarte que cómo se refleja este proceso de mejora continua en todo lo que nos has contado. Bueno, pues como he indicado antes, somos una, entonces debería ser como una familia, ¿no? Que al final me cuentas estos problemas y yo los llevo al departamento o al familiar que toca para resolverlos y devolverlos, ¿no? Entonces, digamos, estos sistemas nos ayudan de mejora continua a enterarnos antes y más pronto y de forma más directa de lo que le pasa al operario o a producción para nosotros enseguida escalarlo a quien corresponda o incluso nosotros mismos como supervisores poner una acción y enseguida devolverlo para mejorar. Entonces, ¿cómo se refleja en esto en el producto? El producto tiene mejor calidad porque en eso lo hemos mejorado y aparte es una mejora continua tanto de diseño como de logística de la empresa también, como de compras también porque enseguida también si hay un inventario o algo que no esté correcto lo trasladamos o como de desarrollo lo que te digo de oficina técnica de poder ayudarnos a no solo diseñar una máquina sino hacerla mejor para que el proceso sea más rápido es decir, no haya menos desperdicios oye, pues mira, si esto lo diseñamos así el operario va a tener esta facilidad en su proceso de la cadena y va a ser más rápido entonces van a salir mejor y más rápido. Perfecto, pues lo has explicado fenomenal así que muchísimas gracias Preguntar lo único si alguna de las personas que están conectadas quiere hacerte alguna pregunta bueno, pues le damos unos minutitos por si quieren preguntar algo y si no, pues damos por terminada la sesión. Hola Enrico, aquí más que preguntar quería simplemente agradecer nada más. Muy bien, gracias Enrico. Bueno, pues nada, terminamos la sesión de hoy muchas gracias María de nuevo y nada, esperamos a ver el siguiente Café con Hielo de qué tema tratamos y nada, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.